El nombre completo es Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto. Fue una construcción llegar a la conclusión de que Julio López estaba desaparecido. La primera noticia es que teníamos que empezar a alegar que Julio no estaba. Nosotras no teníamos poder de los creyentes porque siempre teníamos ese compromiso de ser sus patrocinantes y que ellos estuvieran en la audiencia y hablar en nombre de ellos, con ellos presentes. Julio no llegaba y lo primero que nos dicen es que no van a poder alegar porque no estaba a quien teníamos que representar. Él había quedado con un sobrino que lo iba a ir a buscar, lo iba a pasar a buscar por la casa y para eso él se tenía que preparar para estar listo tipo 9 de la mañana. Y ese sobrino vino a las 9 de la mañana pero ya López no estaba. Por lo tanto no sabemos si López se fue de la casa a las 0 horas y 10 minutos, por ejemplo, o si se fue a las 7 y media de la mañana. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos debido a que varias personas que lo conocen lo vieron caminando por esta calle que está acá, lo vieron caminando aproximadamente entre las 9 y las 9 y media de la mañana. O sea que López fue visto por última vez en la puerta de la casa de una persona que estaba en la agenda de Checolás, que era además una policía bonaerense. Algo que parece increíble visto de hoy, pero creo que ahí se conjugó la experiencia de algunas militantes más jóvenes como podríamos ser sus abogadas y demás con la de los ex detenidos y abogados y abogadas con más años que habían pasado la dictadura porque a las pocas horas ya estábamos presentando un habeas corpus por Julio López. Es decir que la confusión de que había sido secuestro y desaparición prácticamente no la tuvimos. Me acuerdo que los primeros días, por ejemplo, porque lo primero que se presentó fue un habeas corpus. Quería informar simplemente que tal como lo expresamos hacer acá, Jorge Julio López, creyente de esta causa, todavía no ha podido ser localizado. Hemos realizado mientras alegábamos ayer un habeas corpus. El habeas corpus nuestro fue rápidamente rechazado. Y ahí recuerdo que alguien me dice, no, pero no es suficiente el rechazo. Igual tienen que investigar, el habeas corpus habilita para investigar. Es una vieja discusión que hubo en su momento cuando se presentaban los habeas durante la dictadura. Y bueno, cuando comienza la investigación, nosotros todo el tiempo intentamos que fuera en sede federal. Primero porque no queríamos saber nada con la policía bonaerense. Creo que ya para el segundo día nadie dudaba que si algo había sucedido tenía que ver con la policía. La policía bonaerense estuvo en la investigación el primer año y medio, los primeros 18 meses. Nosotros consideramos que en ningún momento tenía que haber actuado la policía bonaerense. Jorge Julio López no estuvo desaparecido en centros clandestinos de detención, dependientes de las fuerzas armadas, o sea, no estuvo ni en la ESMA ni en el Campo de Mayo. Estuvo desaparecido como preso clandestino de la dictadura, secuestrado en centros clandestinos que eran dependencias de la policía bonaerense. Fui llevado al Pozo de Arana, de ahí, de cuatrerismo, del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena, a la Unidad Nueve. A la Unidad Nueve. Nosotros consideramos que en el 2006 la policía bonaerense tenía todavía un montón de cuadros de conducción que tenían que ver con la dictadura. Aproximadamente un quinto de la fuerza, 9.000 miembros sobre 54.000, habían entrado a trabajar en la policía, habían empezado a ser parte de esa fuerza en la dictadura o en el periodo inmediato anterior a ella. Por lo tanto, sobre todo en el caso de los oficiales, eran todos los que estaban en la conducción. Eran los comisarios, eran los superintendentes, eran las personas que conducían la fuerza, aquellos que habían sido formados por Camps y el Checolás. Cuando logramos el pase de la causa a la justicia federal, pensamos que iba a tener un impulso, por lo menos en el sentido de las líneas de investigación que a nosotros nos parecía que tenían que tener, que fundamentalmente eran investigar qué sectores estaban interesados en detener el curso de los juicios. Algo elemental, investigar a todos aquellos que López mencionaba en su declaración, que eran muchos, policías, y también a muchos de los que estaban esperando juicio en la ciudad de La Plata. Una parte estaban en la 69, el Checolás, atrás de medio así, en diagonal con la casa, con la culata del auto, daba para la 69 la parte de atrás, y al frente esa mitad. Y ahí estaba Guayama, que apuntaba. Los reconozco. Y vimos las relaciones que existían entre agentes de inteligencia del servicio penitenciario, que en su momento estaban implicados, y algunos que tendrían que haber estado implicados en las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y cómo se relacionaban con los abogados de Checolás, con sectores, con militares, que también estaban imputados en causas de Capital Federal o de otros lugares. Y se empezaba a ver ahí una trama de quiénes eran aquellos que, evidentemente, por lo menos estaban articulando para plantearse una estrategia frente a los juicios. Si uno junta, Checolás, el papelito de Julio López que mostró en la audiencia, lo que dijo los días posteriores, lo que encontraron en la celda de Checolás, cuando logramos que las hallan en mucho tiempo después, si juntamos el que nosotros aportamos, la foto de la persona que seguía a Julio López, que le hacía el seguimiento los días previos a su desaparición, si uno junta todo eso, es volver a nuestra hipótesis inicial, que hay que buscar en la policía bonaerense y buscar en el entorno de Checolás. Parece terrible, pero tuvimos que luchar muchísimo para que la Corte Suprema reconozca que Julio estaba desaparecido y se le diera calidad de desaparecido y que pasara a la justicia federal sacándosela a la policía bonaerense. La causa, como te decía, tuvo un arranque ya bastante confuso, empezando en dos fueros, luego pasó por una fiscalía federal común, luego pasó por una secretaría común, en el sentido común, cuando me refiero a comunes, que tiene que ver con los delitos comunes, que tiene que ver con el sorteo que le corresponde por el día en el cual pudo haberse cometido un delito, no por la especificidad que tenía este hecho. Después de eso, la causa, como se supo, y que también nos generó mucha preocupación, fue cambiando de juez también, o sea, pasó de la secretaría común a una secretaría especial por delitos de lesa humanidad, lo que nos parece que estuvo muy bien, porque las personas que investigaban lo que estábamos investigando sabían de quién se trataba. Luego también pasó a la fiscalía especial por delitos de lesa humanidad, pero luego de eso, la familia de López denunció al juez Coraza, que tenía en ese momento cargo en la investigación, entonces Coraza se sintió afectado, se sintió que ya no podía ser juez en esa causa, porque había sido denunciado penalmente por la familia, por no proteger a López en su momento. Entonces la causa pasó al otro juzgado que tiene la plata, que solamente hay dos juzgados penales, que es el juzgado del juez Blanco, pero bueno, luego el juez Blanco falleció y se dio una gran disputa técnico, jurídica y política sobre quién debía ocupar ese juzgado, pasó de un secretario al otro. Adriana Calvo dijo una frase, que no lo olvidaré jamás, que dijo que la causa de Julio López es un monumento a la impunidad, porque la justicia hace todo tarde y mal. Y hacer las cosas tarde no es un problema burocrático, hacer las cosas tarde significa que estás encubriendo a los secuestradores, nada más ni nada menos. Que hayan pasado 8 o 9 años para que se pongan a escuchar las grabaciones de las escuchas, todo indica eso. Por eso creo que hay muchas responsabilidades y algún día hay que reescribir la historia de Julio López en términos de quién encubrió las responsabilidades. Los juicios siguen, se están realizando hoy, y si bien muchas personas que tuvieron que testificar y que tienen que seguir declarando que son familiares o que son sobrevivientes del terrorismo de Estado, tienen a López como una preocupación en el sentido de que lo que pasó sigue impune y eso no le brinda garantías ni seguridades a nadie. Hemos escuchado muchísimos sobrevivientes que hoy tienen una motivación más pálida a declarar. Lo hacen por los 30.000 compañeros desaparecidos, lo hacen por lo que vivieron ellos y sus familias, lo hacen por las personas que estuvieron con ellos en los centros argentinos de detención, lo hacen cumpliendo la responsabilidad histórica que han cumplido los sobrevivientes en la Argentina. Pero también lo hacen por Julio López y lo dicen y lo saben y de alguna manera pareciera que encontraron también una motivación más, o sea, justicia por el viejo, hacer lo que el viejo quería hacer, que era declarar en los juicios, lograr justicia por los crímenes cometidos contra él y sus compañeros. Pudimos encontrar a Julio, no, y ese es el sabor amargo que nos queda a todos, pero sí creo que la movilización sirvió como un gran mensaje para los genocidas, para los que lo encubrían o que los encubran, que nosotros estábamos dispuestos a seguir peleando y creo que en esa parte sí puedo decir que triunfamos. Obviamente el paso del tiempo nos va alejando de la posibilidad o de la esperanza de tener una respuesta sobre lo que sucedió con López y sobre todo de tener un castigo a los que desaparecieron a López. Y en realidad si hay algo bueno que tenemos como tradición del Movimiento de Derechos Humanos es que sabemos que todas las luchas son prolongadas y bueno, pasaron 10 años, pero si uno piensa que al día de hoy estamos investigando hechos que sucedieron hace 40, tampoco podemos desalentarnos. Muy amable el señor López. Gracias por su testimonio. Todas las preguntas y cooperación que perciben un servidor. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.